¿Qué es el síndrome de hiperestimulación ovárica? El síndrome de hiperestimulación ovárica puede prevenirse organizando una serie de factores, que son factores de riesgo primarios y secundarios. Los factores de riesgo primarios, los más importantes, son el síndrome de ovario poliquístico, que es la presencia de ovarios con múltiples folículos antrales. Normalmente la predisposición es a mayor número de folículos antrales, mayor riesgo de hiperestimulación ovárica. El recuento de folículos antrales en pacientes que aunque no tengan ovarios poliquísticos, pero el hecho de tener más de 14 folículos nos hace sospechar que pueda tener una hiperestimulación ovárica. Pacientes jóvenes, pacientes con antecedentes de haber presentado una hiperestimulación ovárica previa, o una hormona antimuleriana de más de 7 ppm por 10 litros. Esos son los factores de riesgo primarios. Y los factores de riesgo secundarios son, durante la estimulación ovárica, el rápido ascenso de los niveles de estradiol o estradioles séricos de más de 2.500 ppm por mil litros, nos podrían hacer sospechar de que hay riesgo de una hiperestimulación ovárica. Normalmente nosotros tenemos una estrategia de prevención que es utilizar protocolos antagonistas que evitan el riesgo de esa hiperestimulación. El hecho de utilizar estimulaciones ováricas con bajas dosis de gonadotropina. Inducir, que es lo más importante, la maduración final del ovocito con análogos de la GnRH. El uso de la dopamina en algunos casos. Y sobre todo, lo más importante, la vitrificación del glógeno. Nosotros en nuestro centro sabemos que la cancelación total del ciclo con la supresión de gonadotropina es lo que evita la hiperestimulación ovárica. Pero lo que se puede hacer una vez iniciada la estimulación es inducir la maduración, como he dicho antes, con los análogos de la GnRH, realizar la punción y la frecuencia correspondiente, no transferir el prión y transferir en un tiempo. Y esto evitamos totalmente el riesgo de padecer al paciente una hiperestimulación ovárica.